Se acerca el momento de votar y elegir nuestro próximo presidente municipal. Este 1 de julio, vota Isidro Moreno Árcega, presidente municipal de Ecatepec. Hashtag, porque Chilo sí trabaja. Este 1 de julio, somos PRI, Israel resillas y amigos. ¡Vamos con Chilo! Se acerca el momento de votar y elegir nuestro próximo presidente municipal. Este 1 de julio, vota Isidro Moreno Árcega, presidente municipal de Ecatepec. Hashtag, porque Chilo sí trabaja. Este 1 de julio, somos PRI, Israel resillas y amigos. ¡Vamos con Chilo! Se acerca el momento de votar y elegir nuestro próximo presidente municipal. Este 1 de julio, vota Isidro Moreno Árcega, presidente municipal de Ecatepec. Hashtag, porque Chilo sí trabaja. Este 1 de julio, somos PRI, Israel resillas y amigos. ¡Vamos con Chilo! Se acerca el momento de votar y elegir nuestro próximo presidente municipal. Este 1 de julio, vota Isidro Moreno Árcega, presidente municipal de Ecatepec. Hashtag, porque Chilo sí trabaja. Este 1 de julio, somos PRI, Israel resillas y amigos. ¡Vamos con Chilo! Se acerca el momento de votar y elegir nuestro próximo presidente municipal. Este 1 de julio, vota Isidro Moreno Árcega, presidente municipal de Ecatepec. Hashtag, porque Chilo sí trabaja. Este 1 de julio, somos PRI, Israel resillas y amigos. ¡Vamos con Chilo! ¡Vamos con Chilo! ¡Gracias!